Un pedazo de barrio, allá en Pompeya, durmiéndose al costado de la tierra plena. Un farol balanceando en la bandera y el misterio de Dios que siembra el tren. Un ladrido de perros a la luna, el amor escondido en un puertor. Los sapos, a lo blanco entra la cuna y a lo lejos la voz abandoneó. Un barrio de cargos, luna y misterio. Calles lejanas como estarán. Vientos amigos que hoy ni recuerdo, que se habrán hecho donde andar. Un barrio de tango que fue de aquella. Juana, la rubia que tanto amé. Abre tu suyo pensando en ella, desde la tarde que la dejé. Un barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo que vuelve. Un coro de silbidos allá, en la esquina. El codillo llenando el alfazón. Y el dramón de la válida vecina, que ya nunca salió a mirar el tren. Así evoco tus noches, barrio de tango. Con las chatas entrando al corralón. La luna, camaleando sobre el faldo. Ya no dejo la voz, abandoneó. Un barrio de tango, luna y misterio. Un barrio de tango, luna y misterio. Vientos amigos que hoy ni recuerdo, que se habrán hecho donde andarán. Un barrio de tango que fue de aquella. Juana, la rubia que tanto amé. Un barrio de silbidos allá, desde la tarde que la dejé. Un barrio de tango, luna y misterio del recuerdo. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!